Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa. El día de hoy vamos a hacer un lindo collar de Indian Glass. El código es el 23262. Recuerda que puedes adquirir este kit en nuestra página de internet www.variadescarol.net Nuestros materiales para el collar de hoy son Alambre .81 milímetros Alfiler 1 cuarto Argolla 1 cuarto 8 milímetros Hueso de 10 milímetros Bola Fantasía Gancho Pescador Un Herraje Ángel Indian Glass de 12 milímetros color turquesa Terminal Comijimo Copa Y una borla de 10 centímetros color turquesa Vamos a empezar por la borla. Cogemos la borla que tenemos de 10 centímetros Y vamos a quitarle un pedacito de arriba de la cabecita Ahora cogemos el terminal comijimo y le echamos un poquito de pegante Cogemos nuestra borla y la comenzamos a introducir. Cogemos la borla de 10 centímetros Y vamos a quitarle un pedacito de arriba de la cabecita Y vamos a quitarle un pedacito de arriba de la cabecita La dejamos a un lado para que coja bien el pegante Y ahora cogemos el Indian Glass con nuestro hueso para hacer el resto del collar Este collar también es de secuencia Cogemos un Indian Glass Y vamos a hacerle un entorchadito Muchas personas solamente hacen el ojito y cortan Yo prefiero hacer el entorchado Ya que queda más seguro el collar Lo cortamos a ras Y hacemos lo mismo al otro lado Lo cortamos aquí Y damos la vuelta Vamos a hacer lo mismo con todo Con el Indian Glass y con el hueso Vamos a hacerle los ojitos si preferimos solo el ojito O si preferimos el entorchado ¿No? Claro Ya tenemos todos nuestros Indian Glass y todas nuestras bolitas de hueso 10 milímetros con el entorchado cada una. La organizamos ahorita en la tabla, en nuestra tabla de diseño, para poder cuadrar el centro y así colocar la borla con el angelito. A cada lado hemos colocado 8 bolas de Indian Glass y ya aquí comenzamos a cuadrar el centro. Entonces, ahora vamos a empezar con nuestra borla que ya está pegada. Ahora, cogemos una argolla, la abrimos, la pasamos por el herraje terminal comijimo y aquí lo pasamos por el angelito. Cerramos, cogemos otra argolla, pasamos por el angelito y cerramos. Tenemos una argolla, nuestro herraje, otra argolla y el comijimo. Ahora cogemos otra argolla y vamos a unir el hueso de un lado con el del otro. Pasamos por uno de los ojitos, pasamos la argolla del angelito y cogemos el otro hueso y cerramos. Se va quedando así. Ahora seguimos con un lado, pasamos la argolla por el ojito del hueso y cogemos un Indian Glass y cerramos. Y seguimos, cogemos nuestra argollita, la pasamos por el Indian Glass, cogemos el hueso y cerramos. Estamos haciendo un lado del collar. Cuando ya seguimos con toda nuestra secuencia de piedras, hacemos una tira larga. Nos va quedando una sola tira larga. Ya nos quedan estas dos piedritas y son las que vamos a unir. Seguimos uniendo. Seguimos colocando la argolla, el hueso, la argolla, el Indian Glass, la argolla y colocamos el hueso. Y es el hueso que dejamos en ese extremo. Y ya cerramos el collar. Seguimos con los arietes Cogemos un alfiler Le vamos a colocar uno de los balines dorados Seguido del Indian Glass Luego otro balín Y procedemos a hacer el entorchadito o el ojito Como preferimos Antes de cerrar podemos colocar el gancho arete Y aquí cerramos Cortamos a ras De aquí nos quedan los aretes Del lindo collar de Indian Glass y de hueso Bueno amigos muchas gracias por acompañarnos Y espero que les haya gustado el collar de hoy Recuerden que pueden adquirir todos nuestros productos En nuestra página de internet www.variedadescarler.net ¡Gracias! 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 ¡Gracias!